Nos sentimos muy comprometidos y emocionados de estar aquí en la Argentina. Y bueno, este es un dacar especial para nosotros, una versión muy linda, sentimentalmente hablando porque por primera vez pasa por mi país. ¿Cuál es tu país? Bolivia. ¿Y de qué ciudad sos? Santa Cruz de la Sierra. ¿Y cómo es tu nombre? Richard Rivera. Bueno, un saludo para los argentinos, Andal. Un saludo muy especial a todos los hermanos argentinos y la verdad que estamos muy felices porque nos han atendido muy bien. Perdón, ¿pisa la cámara o no la pisa? No la pisa. ¡Bravo! ¡Viva Brasil! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy buena! ¡Oh, qué maravilla! ¡Muy bien! ¡Buenísima! ¡Qué gran! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más tan! ¡Más tan! ¡Más tan!